Bueno, después de presumir la skin de Kula, Diamond y demás Llegaron como 500 personas pidiendo... Nah, que va, solo fue una Y de igual forma les iba a traer al gameplay Porque no la iba a tener ahí abandonada Ya hasta sentía que me hablaba Ósame Así que me fui a un arranque Mira, si yo muestro esto van a creer que soy troll Mejor pido ayuda Y vale, todo el mundo está saludando al Boba Khan Hola, estoy aquí Soy Herle El youtuber Comienza la partida Eh, pero Herle, que no te habían baneado la cuenta No, amigo Buntun no me baneó Él se baneó a sí mismo Comienza la partida Estos son mis aliados Estos son mis enemigos Llevo este emblema Y esta will básica De todo mago de daño explosivo Los héroes que me salieron en contra serán difíciles Porque tienen mucho aguante Aurora es efectiva contra asesinos Tipo Link, Lancelot, Benedetta, Hayabusa y Guzio Esos que se mueven como locos Aurora con su segunda les da su taponazo Así que procuraré no morir Porque Aurora pega durísimo si se fedea Así que debo gankear mucho en early game Aunque no vaya a matar a nadie con un combo Mi stun sirve para hacer kill en equipo Pero que cara O sea, el tanque me deleteó Bueno, nos están invadiendo Ahí viene el Terisla What the fuck El baiteado cayó en su propio baile Necesito el level 4 Listo, ahora sí Bueno, el panda la cagó Lo matamos No, esto lo voy a recortar Nadie va a ver eso No quiero salir de nuevo en la risa de Guadalupe Bebé, bebé Ay panda Era tu destino morir en mis manos Lo siento Vale, ganamos tortuga Bien equipo Y me quedo aquí A esperar al Ceci Porque sé que pasará por aquí Y mira Nah, se purificó Dato importante Sabían que después de Ceci, Leon Alice no la cuento porque me la pela Alice Aurora es el héroe con mayor maná del juego Que supera los 4.000 Así que importantísimo hacerse el reloj del destino de primero Para pegar más duro con la cachiporra en el juego temprano Y what the fuck, what the fuck ¿Qué le pasa a Lesbor? ¿Por qué me ulté así a la ligera? Mira, te vas a morir por pendejo Y el panda gastó ulti Grande Akai Empujándome hacia mi torre Para que no muera más de sus aliados Humilde Y también se murió La pelea siguió No me quise ir Vi que el Brody se iba a morir también Así que le tiré un copo de nieve Y asistí El Ceci otro también que se iba a morir Primera para cargar pasiva Parpadeo y pum Pero Balmón, déjame respirar un poco Uno solo quiere farmear tranquilo Y este peleándose por acá ¿O no? Ay la pe... Ah, no, sí me dio No, el panda, el panda El panda, el panda Me... Me muero, me muero No, me muero Me muero Salí Y Esbor estaba yéndose la tortuga Maldía para él Porque tenemos un Balmón El Rey asegurando objetivos Y miren lo que es la suerte El Esbor en apuro Gastó ulti para escapar Y justo cuando se mete en su blue Aparece y se cierra el camino Y dicen que soy yo el de la suerte Esto ya es otro nivel Habemos cuatro abajo Brody solo Tengo pasiva Me meto y le tiro sus hielazos A partir de ahora entro en la etapa de camperismo compulsivo Es algo que no puedo controlar cuando uso este tipo de héroes Cecilio viene solito Le tiré hasta lo que no tengo Pensé que sobreviviría Pero la pasiva del emblema lo mató ¿Vieron? Por eso este emblema es el mejor Al panda le hice la troleación Porque si no me mataba Cuál humilde, dice Jeje Le tocó fue campear Anda Mira, en tiempos de guerra cualquier arbusto es trinchera Así que no te quejes Volví a campear Porque vuelvo y digo Con esto es campear a morir Y semifediado con más razón Y creo que mi otra víctima será el esbor Calma Hay que ser pacientes Bueno, ya cumplí mi misión Ahora, a otro arbusto Ahí va el herle todo sucio a campear Pero estos memes me cagaron 415 de la Real Academia de Camperos Cuando ustedes se vayan a meter a un arbusto Y vean a los minions en el minimapa Sin haber estado en el arbusto O que tus minions te hayan dado visión Ya tu visión Ha sido revelada para el enemigo Me explico Aquí van 3 minions Ahí están Yo los veo, tú los ves Los minions salen parejos en todas las líneas Por lo que en toda la misma distancia van sus hermanos Pero no se ven Porque obvio No hay ningún aliado mío dando visión Y aquí yo creería que no me han visto Pero sí Ya con que aparezcan ellos en el minimapa para mí Así yo aparecí en el minimapa de los enemigos Esto le pasó a la aurora pendeja del capítulo 15 Que me acusó de maja Porque fui directo ahí en el arbusto Porque no se dio cuenta que sin estar en el arbusto Los minions la revelaron Bueno, me retraté Y un africano salió de la nada Y lo mandamos con los mayas Me fui por maná Y volví a mi posición de campero Sé que estoy abusando Pero oye Enranque que esto se vale Aparte por algo están los arbustos F por ese, brody Consejo de campero a camperos Cambiense de puesto después de cometer sus fechorías No sean tan predecibles Y bueno Ahora todo el mundo se fue para allá Bonita la cosa Vi al Ceci Y no la pensé dos veces Me armé el cristal de tercero Porque estoy fedeado Y el enemigo no tiene Atenea Así que me sirve El ever venía Y le doy una advertencia El señor FRVB Que asumo yo y es feo, raro, vagabundo y bobo Pone GG Me encanta cuando el enemigo se rinde por el chat general Ahí es cuando tú debes de aplicar un truco psicológico y sucio De focusear a ese tóxico pendejo que se da por vencido Para hundirlo más en su miseria Y hacer lo que se rinda aún más Simpson, usted es diabólico Oigan, ustedes Ustedes se hacen las cosas que yo les digo en mis vídeos No crean que es mentira Todo lo que digo es verdad Tengo un aval de la NASA Más tarde estoy otra vez aquí Usando de carnada el cristal de revelación Para que el primero que venga Activarlo y pum Le tiro el Everest en su cara Solo hay que ser pacientes Bien jugado No Bueno, brody Si no fue a lo fácil Tocó a lo difícil Y así gané Haciendo valer la skin Y sacando los dotes de camperismo que llevo en la sangre Como debe ser Saludame, Herle Saludame, Eta Un saludo para Stephanie Hanzo Keiko Jerk, Kobe, Marky, PXP Juan David Ruiz Mesa Arturo Stoker Friki Kage Ramón Ismael Rojas Uriel del Fundillo Miku Y Fer Cady 25